Esta fue la increíble estrategia que utilizó Mauricio Macri para vender la marca Boca al exterior. El por entonces presidente del club en el año 2001 vio la posibilidad de hacer tratativas con el mercado asiático, pero la mejor forma que encontró era contratando un jugador de esas latitudes. Y es por eso que Nao Hiro Takahara llegó a Boca. El jugador japonés llegó a préstamo por un año a Boca a cambio de 300 mil dólares. Y con la camiseta número 30 jugó 7 partidos en la primera del club y marcó un solo gol en el triunfo 6 a 1 de Boca sobre Lanús en la bombonera. Si bien desde lo deportivo no funcionó del todo, cuando Mauricio Macri estuvo en Japón para el año 2000 y Boca se consagró campeón de la intercontinental, vio que había un negocio enorme y creo que desde ese lado sirvió.